Soberanía, si la aplicamos desde un punto de vista psicológico, es ser dueño de uno mismo. Tratar de incrementar el nivel de control que tiene sobre uno mismo y por control entiendo conocimiento. Conocimiento, voluntad, abolición o como quieras llamarlo. Normalmente una persona normal y corriente, antes de su proceso de soberanía personal, es dueño, o mejor dicho, es esclavo de sus instintos, se deja llevar por un adoctrinamiento mecánico, básicamente es un esclavo de sus pulsiones, no es capaz de gobernarse a sí mismo. La soberanía es aprender a gobernarse a uno mismo y eso aplicado dentro del tejido social en el que vivimos, sería alguien que se gobierna a sí mismo también de cara hacia la sociedad, que no es tutelado por ningún Estado, por ninguna institución, por nadie que ejerza como padre o madre de un adulto. O sea, en el momento en el que somos mayores de edad y por lo tanto somos adultos penalmente y legislativamente, deberíamos también poder ser soberanos legislativamente para tomar nuestras propias decisiones en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, nos encontramos con marcos normativos limitantes y contrarios a la propia declaración de los derechos humanos o a las constituciones más elementales que contradicen esa soberanía que sobre el papel superior debería respetarse y luego en la práctica no se hace. Es un concepto integral que se aplica gobierno de uno mismo en todas las áreas, entonces ya es extrapolable y aplicable a todas las áreas de la vida. Claro, soberanía no implica hacerlo todo tú, pero por lo menos que tú te hagas responsable de ti y que no necesites ser tutelado. Puedes cooperar con otros, no hace falta que te cultives necesariamente tus propios tomates, pero por lo menos que tengas acceso a la fuente directa que genera esos tomates y puedas hacer un truque con la persona que los cultiva. Saber que tenemos alternativas, saber que siempre tenemos esa opción, incluso porque entiendo que para mucha gente no será su primera acción, porque a lo mejor, yo qué sé, tienen buenos sueldos o tienen hipotecas o tienen tres hijos en el colegio, o sea que hay gente que está muy atrapada dentro del sistema y no puede permitirse la idea de salir o es algo muy complicado, pero en un momento dado tienes esa opción. Que sepas que no estás cogido por los huevos y entonces no tienes por qué ceder a ningún chantaje. Eso es lo importante para oxigenar nuestros sistemas mentales. Cuando uno se siente acorralado, entonces va a entrar en pánico. Sin embargo, si sé que tengo un plan B, un plan C, un plan D, me puedo relajar y también voy a ser más duro negociando con el sistema y no voy a acceder a cualquier chantaje como ha pasado en 2020, 2021, que la gente ha sido chantajeada y muchos han caído por creer que no tenían otras opciones u otras alternativas. Cuando se empiezan a abrir estas, aparte de que a muchos les va bien para que vean construyendo, creando comunidad, creando cultura de cómo se puede convivir desde otro lugar para que veamos que hay alternativas, también la gente que está dentro se relaja al saber que hay compañeros que están construyendo, que están haciendo algo nuevo y que en un momento dado, cuando se libere toda la información o todo el conocimiento sobre las energías libres, pues te das cuenta de que puede ser perfectamente autosostenible fuera del sistema. Ahora mismo, pues todas las energéticas, todas las fábricas están controladas por los ricachones. Entonces, claro, pueden poner los precios que quieran, tienen monopolios completamente abusivos y además leyes prohibitivas contra todo tipo de energía libre. Eso evidentemente es un fraude de ley como una catedral, pero en eso se basa gran parte del control económico de este sistema putrefacto. Es que, claro, el gran problema que tenemos es, vivimos dentro de un encuadre legal y mental que es completamente limitante o incluso imposible de entender y descifrar. Cada día salen nuevas leyes, la mayoría son tan complicadas que son casi imposibles de entender y además solo por cantidad nadie puede estar presente de todo lo que hay. Cuando alguien quiere iniciar un negocio, quiere emanciparse, quiere ser soberano, lo primero que se encuentra son trabas legales de todo tipo, cosas que ni sabes que existen. Uno quiere cultivar un terreno y se da cuenta de que hay mil millones de leyes que se lo impiden, se lo dificultan, se lo prohíben, le ponen mil licencias y así con cualquier cosa. ¿Quiero poner una placa solar? Pues lo mismo, me encuentro que no me puedo extender de tanto. Todo está reglamentado, todo está limitado. En principio, para protegerse de la criminalidad, excepto cuando la criminalidad le ejerce el propio Estado. Pero básicamente, si usted tiene derecho a esto, si cumple estas 10.000 millones de condiciones, usted tiene derecho. Entonces no tengo derecho de nada. Porque si tengo que cumplir 10.000 condiciones que ni siquiera entiendo en su mayoría, necesito un abogado, un procurador, un notario, no sé qué. O sea, me cuesta una pasta tremenda hacer cualquier operación de tipo legal. O sea, si antes de poder hacer algo, que ni siquiera se va a ser rentable, tengo que hacer una inversión económica solo en servicios jurídicos, eso es una estafa en toda regla. Claro, vivimos en un mundo que es absolutamente injusto a nivel reglamentario. Eso tiene que destruirse. O sea, no se puede salvar prácticamente nada de lo que hay allí. Vas a comprar un objeto en Francia, o mejor dicho, un país de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, en Reino Unido, tiene que pasar por aduanas. Bueno, pues aduana ya te retiene el paquete, tienes que mandar no sé cuántas historias para demostrar que no eres un narcotraficante, que no estás traficando con armas, ni con drogas, ni con nada. Y prácticamente te tratan como un delincuente cuando simplemente estás comprando un objeto, el que sea un objeto de coacción, una puta taza de merchandising, pues nada, eres prácticamente un delincuente, tienes que pagar y te dicen, si en cinco días no respondes, te destruimos la mercancía. Digo, ¿esto qué cojones es? Y encima luego te cobran por gastos de manipulación. Digo, ¿pero esto es lógico? Bueno, y como este ejemplo podemos poner miles. Quieres abrir un restaurante y tienes que pagar no sé cuántas miles de cosas de licencias, tal. Tenía una consultante hace años que tuvo que cerrar la consulta que tenía en su casa de psicología porque le pidieron unas obras de remodelación para hacer una rampa para minusválidos dentro de su edificio. Y no sé si eran 30.000 o 40.000 euros y claro, no podía pagarlo, pues tuvo que dejar de hacer consultas en su casa porque no podía pagar la rampa. Tenía que pagarla ahí. Cuando lo lógico es decir, no, es que si hay algún minusválido, yo voy a su casa, no pasa nada. Lo llevo a cuestas o lo llevo a cuestas si hace falta o lo subo al ascensor, le ayudo. No, 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 tienes que pagar una rampa a menos de 30.000 euros, tienes que pagar tú. ¿Qué locura? Eso pasó también con la ley del tabaco. ¿Te acuerdas que le hicieron gastarse una pasta a los restaurantes para hacer zonas de fumadores y no fumadores y no sé qué y tal? Y luego lo liberaron ya. Dicen, ¿para qué me has hecho gastarme un dineral para ahora luego cambiar la ley a los pocos meses? ¿Y de qué me ha servido esta inversión? Sí, es que actúan, yo no sé si es por impulsos o es por fastidiar puramente. Por fastidiar. Yo creo que muchas veces son psicópatas. Sí, sí, sí. Esto no es negligencia. A lo mejor eso en algún ayuntamiento puede haber una negligencia, alguna chapuza. Esto ya es a mala hostia. Esto es ser un maldito psicópata y buscar hacer el daño, hacer el mal, porque no tiene ningún tipo de sentido todo lo que se hace a nivel legal. El sistema jurídico, como hemos dicho, es una ficción, es una mentira. A partir de ahí, te das cuenta que la política también lo es, la justicia también lo es. Es decir, ¿quién juzga al juez? Están todos los jueces aforados, todos los políticos están aforados, son la mayoría inimputables, están prácticamente más protegidos que el rey. Entonces, al final, ¿quién investiga? Nadie investiga nada. Los juzgados están completamente saturados, no tienen ni siquiera personal para poder hacer ello. Y mi madre, que en algún tiempo trabajó en un juzgado, me comentaba que no paraba de recibir, entre comillas, sobornos de unos y otros para que tramitaran de sus papeles, porque al final tú dependes de que alguien, de que un funcionario, tramite sus papeles. Y todo el rato haciéndole la pelota, que si te invito aquí, que si te invito allá, es algo esperpéntico. Y también otra cosa que me comentó hace poco un consultante, que él se dedica a fabricar casas, él es constructor, es albañil y también es arquitecto, o sea, se ocupa de toda la construcción. Y me comentó que una vez, construyendo en Marruecos, no sé si era un complejo hotelero o algo así, era una casa bastante importante, no pudo ni siquiera inaugurarla por la cantidad de sobornos que le pidieron todos los funcionarios. O sea, le pedía al funcionario de aquí, el de allá, el de allá, sobornos, y si no, no podía. Estaba terminada, una vez he hecho toda la inversión. Estaba terminada, solo quedaba abrirla y no podía, no le daban los permisos porque este quería que lo untaras. Este también dice que pasa en todas partes. Es una mafia absoluta. O sea, tú quieres abrir un hotel, vas a tener todo tipo de problemáticas. Y bajo tu punto de vista, ¿cómo se puede salir de esta Matrix o de este sistema? Lo primero es, entender que esa prisión primero es mental. Cuando una persona, al pensar en hacer cualquier actividad, lo primero que le emerge es hacer las cosas según el sistema me ha dicho, estás en la Matrix. Primero la Matrix la tienes aquí. Como para vivir necesito dinero, eso es Matrix. No, para vivir necesito comer, en todo caso, no dinero. Y luego ya veríamos si necesito realmente comer. Pero necesito conseguir alimentos, quiero además tener un lugar donde vivir, y a lo mejor para eso necesito el dinero. Pero a lo mejor el dinero me lo pone otro. O sea, todo el condicionamiento mental, todo ese caminito que tenemos cada uno pensado para conseguir las cosas, y que casi siempre es un camino súper difícil, eso es la Matrix. Así que la primera Matrix es mental, y de hecho la película Matrix decían que esto es una proyección mental, o sea, es la jaula mental que luego se proyecta hacia afuera, porque es así. Y el espíritu de la ley natural es que tú haces real esas leyes porque les das validez. En ellas el 90% de los problemas vienen por creencias limitantes, por razonamientos que son falaces, pero tienen una apariencia de veracidad. Parecen que son correctos, parece que están bien hechos, que reflejan la realidad de una manera fidedigna, pero realmente hay una estructura falaz detrás. Eso es la Matrix. Una persona que cree que tiene baja autoestima porque evita el conflicto, y a lo mejor evita el conflicto porque no le gusta el conflicto, o por otros motivos, o sea, porque es desagradable, porque le incomoda, porque no es su naturaleza, o lo que sea, está todo lleno de conceptos limitantes, de ideas equivocadas o distorsionadas de cómo debería ser el ser humano. Todo está planteado de modo que todos somos culpables, todos estamos estropeados, todos somos ineficientes, ineficaces. Es como si a un gato le educaras como si fuera un perro y a un perro como si fuera un gato. Entonces el perro siempre se siente torpe porque claro, se compara con el resto de gatos y dice, joder, estos son muy ágiles y muy independientes. Yo soy un moña aquí porque yo enseguida estoy añorando a mis dueños y sin embargo el gato parece que es capaz de hacer lo que le da la gana. Y al revés, el gato le dices que eres muy frío, vas a tu bola, debías ser mucho más leal y más cariñoso. Pues la sociedad es eso, es un delirio permanente. Un comentario, hace un par de días leí un artículo, bueno, un trozo, el titular de un artículo del español, el diario español, que se metían a saco con las pseudociencias y las pseudo terapias como el colegio de psicólogos decía, basta ya, que hay psicólogos que incluso te hacen la carta astral. Y hablaba incluso en el primer párrafo de magufos hijos de la gran p***. Eso decía el artículo, o sea, que estaban como muy hartos. Digo, imagínate, un poco cuál es el concepto o la lectura que haría yo, es, si la gente recurre a esas maguferías y a esas terapias alternativas, ¿no será que las otras no están funcionando un carajo, que no están funcionando bien? Si hay una problemática común, alarmante en salud mental, o sea, que prácticamente nadie está bien, nadie es feliz, nadie está contento, nadie está cómodo y tú vas a la psicología convencional y te van a decir cuatro paridas, salvo algún psicólogo un poco más alternativo, o te van a empastillar, digo, ¿no será lógico que la gente busque alternativas fuera? Y si esas alternativas son mejores, incluso más baratas, ¿por qué no? Pues claro, ahí lo que pretenden es mantener el chiringuito, pero a lo bruto, digo, no, si quieres tener la hegemonía o el monopolio de lo que es la salud mental, gánatelo, pero gánatelo en el campo, ayuda bien a la gente, dales buenas herramientas, dales buenas lecturas de realidad, empodérales y ya verás cómo nos quitarás todos los clientes y nos quitarás absolutamente todo. Bueno, las leyes esas de las herencias y demás, todos esos impuestos que se ponen a las herencias, tienes que pagar para lo que es tuyo o incluso si yo le quiero donar algo a mi hermano, tengo que pagar una millonada para traspasarle dinero a mi hermano, cuando directamente se lo voy a pasar en mano y ya está, pero si quiero hacer una transferencia bancaria puede haber un quilombo tremendo. Bueno, lo que haces es invertir la carga de la prueba, realmente es el otro el que quiere cobrar ese dinero. Oye, pues demuéstrame que lo estás haciendo en buena ley, porque si no yo mañana voy con una pistola a otro y digo que me dé dinero porque hay un contrato social que así lo exige. Ah, que yo no soy fuente de derecho, bueno, ¿y por qué no? Y si yo me hago político entonces soy fuente de derecho y puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, si el paso para ser fuente de derecho es ostentar el poder legislativo y lo consigo ganando las elecciones, entonces puedo hacer lo que me dé la gana aunque sea contra la Constitución, porque eso es lo que están haciendo. ¡Gracias!